¿Quieres hacer esta transición Smooth in Dream World? Quédate que te enseño a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestros clips recortados. Luego moveremos nuestro primer clip una línea hacia arriba, iremos a Colores de Muestra, en Medios y arrastraremos el color negro. Lo achican un poco y lo ponen por debajo del clip que movimos. Irán a Transiciones y buscarán ORB. De allí usaremos Globo 1, pondremos la transición entre el color y el nuevo clip que aparecerá. Y si quieren achican un poco la transición. Como ven el efecto queda así, le da un aire distinto al clip. Ahora lo que haremos es seleccionar estos clips y moverlos un lugar para arriba. Seleccionamos el color negro, lo copiamos, lo pegamos y lo ponemos por debajo del clip. Y ahora en vez de seleccionar Globo 1, seleccionaremos Globo 3 y lo pondremos entre el color negro y el nuevo clip. Nuevamente lo achicamos. Como ven esto queda así, bastante bien y se asemeja bastante a lo que es una transición Smooth. Ahora repetiremos este proceso hasta terminar. Subiendo los clips, poniendo el color negro, alternando entre la transición de Globo 1 y Globo 3, siempre para que quede un mejor efecto. Como ven así nos debería quedar más o menos, y acá la está la comparativa entre uno con el efecto y otro sin el efecto. El de arriba no tiene y el de abajo sí. Si quieres saber cómo hacer Videolivics, una intro para tu canal y muchas cosas más, pásate por mi canal que tengo muchos videos como estos. Nos vemos.